¡Suscríbete! ¿Qué decís? ¿Estáis conmigo o no? Llego entrenando desde la primaria El baloncesto es un juego en equipo Y por el mío juro mataría Más balones son para mí que para el contrario Si su altitud te pica, pícate un entreno a diario Doliraré todo sobre la cancha Tu defensa tiene brechas Ojo que mi pívote está en racha Te veo flojo, un entrenador cojo Pero el tuyo al lado de este Para mí solo un despojo No aflojo el ritmo en el que ganemos de 30 Llegaré a los 40 y mi pasión seguirá intacta Que sume puntos sin parar, es lo que a ti te impacta No importa quedarse sin aire si logras tu meta Lo que quiero es que esa chiflida me enseñe las tetas Confías en el tiro de tu compañera antes que el tuyo No esperes besar a la carbonero si ganas capullo Yo fluyo sobre el ritmo, sobre la pista No te extrañe que por la calle me llamen artista Soy un abusón, pido perdón si os bajamos la autoestima No queréis ir de sobrao, pero estamos por encima De la grima veros entrenar, no sudáis camisetas Yo prefiero taponar, que esperar a ver si no encesta La actitud por signitud a la bomba navarro La sencillez con la que os freno sin hacer el guarro Cinco personales y el banquillo por acelerado Me los humo doblado, yo nací, juego concentrado La calidad no se demuestra individualmente Cinco jugadores en pista, una solamente Entro hasta la cocina como el mismo Tony Parker Desmonto vuestra defensa con tan solo un desmarque Hago un cambio y no me ves, un revés te dejo roto Los rebotes los coges y tu novia se va con otro Lloro de emoción, mi devoción, rampa, loncesto En el colegio, en el parque, donde sea, las encestos Lo cierto, defendiendo ni molestas Paleto, haz las maletas Alma sudado, pero ya pesas No te apuestas que tu puesto te no quito Yo en dos días sería como comparar a Pau Gasol con Jordi Trías ¿Tú qué harías? Yo elegiría al que tiene ganas, lo vive y lo siente Y los momentos clave nos achanta, enseña los dientes Aparca tus preocupaciones cuando tires de tres Son cuarenta minutos en los que me libero de todo el estrés Un, dos, tres, 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 tres Gracias.